¡A la izquierda! ¡A la izquierda! ¡A la izquierda! ¡La jugada! ¡Empezó a reparar! ¡Maldiándose! ¡Buscando camincha! ¡La izquierda! ¡Sigue la jugada! ¡Lo tienen tirados! ¡La patea! ¡Bien! ¡Estamos comodando en el centro de juego! ¡Echemos un aplauso! ¡A la izquierda! ¡Ahí lo tenemos! ¡Sí, señor! ¡Todavía tiene más topo de que no! ¡Todavía tiene más este topo! ¡A la izquierda! ¡A la izquierda! ¡A la izquierda!